37 bastantes, vuelve a 2015, tomó 46 balas y eso está en el campo centro de base, aquí viene Polo y los colombianos toman la liga. Se trata nada más y nada menos que del barranquillero Luis Felipe Urueta, quien repite por segunda vez como dirigente del equipo colombiano. Felipe sin duda alguna es la persona más idónea para este cargo debido a que cuenta con la experiencia como manager en diferentes oportunidades tanto a nivel de nuestra liga profesional en Colombia como la liga profesional en la República Dominicana, siendo recientemente el campeón con el equipo gigante de Cibao y disputando la final de la Serie del Caribe. A su vez fue nombrado también el barranquillero José Mosquera como coach del equipo colombiano, bien merecido este nombramiento debido a que se coronó recientemente campeón de la Serie del Caribe con los quemanes de Barranquilla. Mosquera tiene un amplio recorrido por el béisbol colombiano, ha sido manager de diferentes organizaciones de nuestra pelota profesional y también está vinculado con la organización de grandes ligas, los piratas de Pittsburgh. Los piratas de Pittsburgh. La parte directiva de nuestro equipo también la conforman Edgar Rentería como gerente deportivo y Jimmy Char como gerente general. Aún estamos a la espera de los demás integrantes del staff del equipo colombiano en donde en mi opinión debería tener la misma continuidad que tuvo en el Clásico Mundial pasado 2017 junto a Nedero Gorta, Holber Cabrera, Jair Fernández, Luis Sierra y el pitching coach Walter Miranda. Ahora bien, en estos momentos Colombia cuenta con otro número de coaches que están vinculados también dentro de las organizaciones de la MLB como por ejemplo Jaime del Valle que está con los Arizona Diamondbacks, Ronald Ramírez que está con los Arizona Diamondbacks, Jorge Cortés que está con los Arizona Diamondbacks. Además, este año se vinculó también con los Arizona Diamondbacks el grandes ligas barranquillero Jonathan Solano como pre-game instructor. Una cuota más de experiencia y de jugador que estuvo con el equipo en el pasado Clásico Mundial. Por consiguiente, tenemos buen número de coaches con experiencia y con amplio conocimiento y con muy buena relación con los peloteros que es algo demasiado importante en este nivel. Por otro lado, también me atrevo a recomendar a otros profesionales que sin duda alguna aportarían un granito de arena a nuestro equipo colombiano. Estoy hablando del Mental Performance Coach colombiano quien estuvo conmigo haciendo esta nueva sección de colombianos MLB que se llama Psicología Deportiva y estoy hablando del bogotano Oscar Gutiérrez quien actualmente trabaja para la Organización de los Rojos de Cincinnati. También debo incluir a nuestra psicóloga deportiva y ex atleta olímpica Brigitte Merlano quien junto a Oscar y mi persona desarrollamos esta nueva sección de Psicología Deportiva precisamente para brindarle ese conocimiento a nuestros jóvenes peloteros en cuanto al dominio de la mente. De manera complementaria también podemos incluir a otros profesionales dentro del área física o de la preparación física para que puedan hacer su aporte en nuestro equipo colombiano. Nombres como Ángel Lozano, como Ever Pérez, como Ronald Ramírez y como sorpresa para muchos tengo a una colombiana profesional en el área de acondicionamiento físico graduada de aquí de una universidad en los Estados Unidos. Se llama Lina Restrepo, quien ha trabajado también con varios jugadores colombianos como José Quintana y Julio Terán y otros jugadores profesionales de la MLB. Déjenme en los comentarios el nombre de los coaches que ustedes consideran merecen ser parte del equipo de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Chau.